Música Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Este santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que aquí ha pasado Celebremos este día tan dichoso Sus amigos Quisiera morir Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción, no se la vuelva Porque ya no quiero perder su vida Recuerda sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y todavía sigo queriendo chiquitita Dime cantinero, tú sabes de pena A los pantas trajo en mi olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero perder su vida Porque no te beso, solo me lastima A través del vaso, me la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Yone 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 ven Todos los nietos Aquí en medio Falta la mitad Aquí en medio Aquí Aquí con los hombres Con tu abuelo Aquí con tu abuelito Mándale un saludo a tus primos del otro lado Miren allá Aquí nena Mira pañal Listo Ya Ya vamos ¿Sale mucho? No, está bien Ay, tú eres el que sabe Cuando noten Como quiera Le mando un saludo a mi hijo Antonio Mi hijo Antonio Y a mi nuera Fe A Gaspar Y a Alex Y a Roberto Y a Marta Y para mi hija Andrea Y Federico Piedra Y mi hija Lete Para mi hija Lete Y Juan Ñañez Y este Y para mi hijo Vítor Y esposa Lupe Y para mi hijo Daniel Y esposa Lupe ¿Qué faltó? Ah, y mi hija Marisela Y Valentín Y su esposo Ya Y todos los nietos que radican Y para todos mis nietos Niñetas Así Este día 11 de diciembre El señor Daniel Solís Santibáñez Se encuentra muy contento Al lado de sus seres queridos Y su esposa Custodia Gabona Y le mando un saludo A todos sus hijos Que radican En Lloria En el estado de Lloria Mi hijo Antonio Mi hijo Roberto Mi hijo Gaspar Mi hijo Roberto Mi hijo Roberto Y para mi hija Marisela En compañía de su esposo Valentín Y María Isabel Y Antonio Cornejo Y María Isabel Y Antonio Cornejo Que esos aquí los tengo Pero Que por eso me siento más contento también Y aunque Ustedes están por allá De todas maneras Como si estuvieran aquí Y para todos Mis yernos Y todos mis nietos Que se encuentran allá En el otro lado Gracias Y sin comer Y a misa nomás Es una vez Ya ven Ya van a pasar Los dos 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 Y quito Allá en la misa Ya quebran las campanas Y no nos acabamos Llévale a comer a mi niña ¿Quién le tengo que dar a enseñar? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya lo hubiera sacado Nada Hasta el primero Con las pinzas Yo quiero yo Yo quiero escoger ¿Con qué? Con costilla Con costillita Es por eso Que en tu casa estoy Pensarás que no hice Con tu amor Pero fue porque Ando confundido Me corté Y de noche Me sentí perdido Yo creí que andaba Donde vivo Y por eso Vine a dar aquí Mi norte Pero ahorita Sigo mi camino Si puedo volver yo contigo Yo no sé Qué me trajo hasta aquí Te extraño mucho Ya me haces falta No tengo a quien Te acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte A mí mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Y muy duro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio Sin fin Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Que el amor es muy lindo